Se fue Preciosa sangre que se derramó Cuán grande precio que pagaste Por mí Incomparable amor Me has Me has sostenido Con tu mano Al caer Y hoy vengo hacia ti Siempre estarás Aquí Preciosa sangre Que se derramó Cuán grande precio Que pagaste por mí Incomparable amor Y me has Me has sostenido Con tu mano A caer Casi tu voluntad Casi tu voluntad Cante es tu amor Cante es tu voluntad Dice tu voluntad Cante es tu voluntad Tú has sido fiel y siempre lo serás. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!